En este vídeo, cómo usar un calibre o pie de rey. Dentro vídeo. Podemos distinguir cuatro clases de escala. La regla principal nos permite medir los milímetros, acompañado de un nonio complementario para medir las décimas. Este modelo tiene la posibilidad de medir pulgadas, va acompañado también por un nonio para medir fracciones de pulgada. Diferenciamos tres partes para calibrar el objeto. Para medir el exterior, agarramos la pieza con la mandíbula y apretamos la tuerca de bloqueo o soltamos el pulsador de frecuencia. Si el valor de lectura en la escala principal coincide con el 0, en la escala del nonio quiere decir que es un valor exacto, en este caso 14 milímetros. Vamos a ver un segundo ejemplo en el que el valor no es exacto y que la raya de escala principal mide 23 y la escala del nonio coincide con el 8, lo que quiere decir que esta pieza mide 23,8 milímetros. A esta parte comúnmente se le llama oreja. Con ella mediremos el interior de los objetos. La lectura se realiza igual que la anterior. Por último tenemos la varilla. Esta se hace visible al usar el instrumento. Esta parte recibe el nombre de sonda y sirve para medir la profundidad de las cosas. Este es otro modelo con pantalla digital. Es mucho más práctico ya que ahorra bastante tiempo en la medición. Y esto es todo, ya sabes. Si te ha servido, pulsa like. Si quieres que pueda aportar algo, déjalo en los comentarios. Nos vemos al Bienescribe.